No me atrevería a decir ni si es ni si no lo es. Desde luego nosotros siempre, en las buenas y en las malas, respetamos el arbitraje. Son decisiones que toma el árbitro. Nosotros ahí dentro estamos muy calientes. Hay mucho en juego y se pasa cualquier cosa por la cabeza. Pero bueno, ya no hemos duchado. Estamos más tranquilos. No opinaré ahora mismo en caliente. Pero bueno, si acertar pues acertar. Y si no, pues son personas y se pueden equivocar. Y nosotros hemos de seguir esta dinámica. Creo que hemos hecho un partido muy bueno.